Damos gracias. Muchas gracias a Dios Padre por ser un Padre fiel. ¿Cuántos saben que Dios es un Padre fiel? Dios es un Padre fiel. El problema no viene de Dios. Dios es el que te quiere sacar del problema. Si tú has tenido problemas, no es más que no haber escuchado la voz de Dios, eso te acarrió un problema. ¿Por qué vino el problema? Por no escuchar. ¿Cuántas personas que no escuchan están aquí hoy? Gracias por venir. Gracias por venir. Es paradójico entender que quien está impidiendo tu riqueza eres tú. ¿Por qué es paradójico? Porque se supone que usted quiere riqueza. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren riqueza? Todos quieren riqueza. Lo paradójico de todo es que usted es la primera persona que detiene su riqueza. Dile que está al lado, yo detengo mi riqueza. Si hay algo que me lleva a alabar, exaltar y expresar alabanza al Creador, es saber que el Creador contra mí, contra el diablo, contra el mundo, contra toda potestad, él quiere que yo sea bendecido. Lo que me lleva a grandecer a Dios es que yo sé que el único en este lugar aquí presente que quiere que yo sea plenamente bendecido es Dios. Usted se imagina que la única persona que está en este lugar que está locamente, ansiosamente, desesperadamente porque yo sea bendecido es Dios Padre. Ustedes creen que una gente así no se merece que yo le diga, oh ven señor tan chulo, tan precioso, tan lindo, tan hermoso, papito lindo, cochita linda, mi amor, como tú estás. Ustedes creen que alguien así, que es la única persona que integralmente quiere que yo sea pleno. ¿Cómo Dios te quiere? ¡Pleno! ¿Y usted cree que Dios lo quiere a usted? ¡Pleno! Dios lo quiere a usted ¡Pleno! La plenitud, ensanchamiento, sobreabundancia, prosperidad, autoridad. ¡Pleno! Dios quiere plenitud con nosotros porque usted anda con la plenitud de Dios y Dios quiere, si Dios hizo su plenitud, ¿qué quiere? ¿Verlo o no verlo? ¿Y por qué usted se quiere robar la plenitud de Dios? ¿Cuántos ladrones vinieron hoy? ¿Por qué son ladrones ustedes? ¿Por qué usted no ladrona? Porque me estáis robando la plenitud de Dios. ¿Y usted por qué ladrona? Porque no anda en la plenitud de Dios. Ah, ¿por qué que anda en la plenitud de Dios o tú te estás robando la plenitud de Dios? ¿Cómo es? Porque yo me trago la plenitud de Dios. ¿Por qué tú eres tan ladrona? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios me ha dado lo he cogido de relato. Señores, cuando tú piensas que alguien se roba lo de Dios, eso no es algo como medio que, wow, qué guapo ese tipo. No sé si tú me están entendiendo, pero óyeme bien, vamos al concurso y típico de año, robándole a Dios. ¿Tú estás entendiendo? ¿Tú sabes lo que una gente dice, yo les robo a Dios? Se ve sencillo, ¿verdad que sí? Sí, pero no lo es. El ladroncito, ¿cómo tú sabes que tú le robas a Dios? Porque todo lo que él me da yo no lo respeto y lo cojo de relato. Porque todo lo que Dios le da a él, él no respeta y todo lo coge a relajo. ¿A dónde te va a llevar ser ladroncito? Infierno. ¿Cómo? ¿Alguien sabía que por ser ladroncito se van para el infierno? Le digo la verdad, nadie lo sabía. Cuando usted sepa eso, lo va a dejar de hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que la vida es un juego y la vida no es un juego. Lo que nosotros hacemos cada día no lo hacemos ni por superhéroes ni porque somos buena gente, lo hacemos porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Y Dios nos sacó para engrandecerlo a él. Por eso es que usted tiene que salir de la humillación, de humillar a Dios. Porque como usted vive, ¿qué usted hace? Lo exalta, lo humilla. ¿Cuántas personas humillan a Dios? Ladronazo, ¿qué hay que hacer entonces? Establecer el manual de vida en mi vida. Establecer el manual de vida en su vida. Por una pregunta, ¿eso se resuelve con una sentada? ¿Y cómo? Ejerciendo, usted dijo. Ejerciendo los principios de Dios. Ok, ejercer de ejercicio, es de continuo. Sí, todo eso es algo que va relativo, ¿verdad? Es sinónimo de ejercicio, de ejercer, de continuo, de conexión, de conectar. ¿Eh? Entonces a medida que tú vas ejerciendo, ¿qué va sucediendo? Voy maricándome de mi piel. No, va saliendo más ese ladrón, ¿verdad? Ok, ¿ya tú oye menos ladrón? ¿Por qué? Porque asumí, me di, me di, me di, me di. Porque reconoció, dice él. Ey, ey, un aplauso al ladronazo, que ya no es ladronazo. Ahora se ha convertido en un hijo. Se puede sentar. ¿Y usted quién es? Otro ladrón. Este es el ladrón de la derecha. O sea, teniendo el ladrón de la izquierda, ahora este es el ladrón de la derecha. ¿Se siente bien ese ladrón? No, también no. No es tan bien eso, señor. Ese ladrón no es fácil. No es fácil. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo se levanta un ladrón? ¿Cómo es la vida de un ladrón cuando se levanta? No, fatigado y con un cargo en la conciencia. ¿Cargo en la conciencia? Cúmprale. Haciendo algo que, nada, no es debido. Claro. Wow, no es fácil. ¿Cuántos ladrones pudieron entender este ladrón? ¿A cuántos ladrones le pasa mucho eso? Oye, pero increíble como estos ladronazos conocen a ustedes también. Yo nunca he visto dos ladronazos hablar tan caro con ladrones. ¿Se parece a ti eso, Teo, más o menos? Igualito. ¿Qué vaina? ¿Y a ti no te da vergüenza hablar así públicamente frente a otros ladrones? Regozo que solo ahora se quillen contigo y te piquen. Claro que sí, claro. Me da mucha vergüenza. Sí, te daba cualquier. A mí me da vergüenza. Tú no avergonzabas todo aquí. Ya yo no quiero ni predicar. ¿Qué hay que hacer para salir de esa vida tan ladronística? Como dijo Joshua, llevar el manual de vida y aplicarlo a tu vida, a tu diario vivir. Y tratar de salir del infierno, no más que no, ¿verdad? Tú sabes que ustedes dicen algo del infierno y se oye como medio vulgar y hasta exagerado. Pero estar fuera de Dios es un infierno. O sea, la gente piensa en infierno en un contexto. La gente está esperando que aquella película del fuego y el crujir de dientes y el llanto. Miren, señores, el que anda fuera de la conexión, de la conexión del reino, vive en un infierno. Porque vive como usted dijo. Uno se levanta, ¿cómo se dijo? Uno se levanta, ¿cómo? Fatigado. Vive fatigado, siga. Y con un cargo en la conciencia. Y con un cargo de conciencia. En pocas palabras, usted no está quieto. Usted siempre está como que, no sé, yo tengo algo pero que no sé qué es. Pero hay algo. Entonces usted vive. Usted vive como que, tú sabes, como que siempre como que, como decía el pastor Jorge un día. Que había una amiga de él que decía, Jorge, a mí me falta como un día. Y hay gente que vive como que le falta un día. Pero el cargo de conciencia, que ellos ni saben qué cargo de conciencia es. Y el mayor cargo de conciencia es el no asumir constantemente, el no conectar constantemente al manual de vida. Porque sin el manual de vida, no hay vida. ¿Qué usted piensa hacer? Bueno, yo personalmente pienso tratar de arrebatarle lo que a mí me pertenece al diablo. Hay algo interesante. Soy yo violento. Pero lo más violento no es arrebatarle. Al diablo no se le arrebata lo que es tuyo. Al diablo no se le arrebata lo que es suyo. Usted arrebata, arrebatar es algo de robar. ¿Por qué hay que arrebatar lo que es suyo? El gran dilema es, ¿tú sabes por qué el diablo te roba? ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te pertenece. El diablo le roba al que no sabe. Dile que está al lado, el diablo me ha robado porque yo no sabía eso. El diablo me ha robado porque yo no sabía eso. Cuando usted sabe, al diablo se le acaba el juego. Cuando un pueblo sabe sus derechos, ¿qué le pasa al Estado, al gobierno? ¿Se le acaba el juego? ¿Por qué los gobiernos siempre han abusado de los países? Por la ignorancia. Pero cuando el gobierno, cuando el pueblo sabe sus derechos, ¿qué pasa? Se le acaba el juego. ¿Tú sabes por qué el diablo juega contigo, ya? ¿Por qué el diablo juega contigo? Porque tú no sabías tus derechos. Y ahora que sabes tus derechos, ¿tú crees que lo vas a jugar? ¿Qué dice el dado? ¿Qué dice el dado? No. Ahora, ¿cuántos se estaban dejando abusar, robar del diablo? Porque no sabían, se estaban dejando abusar. Y ahora, ¿cuántos van a asumir sus derechos? Y al diablo se le acaba el juego. ¿Cuántos? Gracias por venir. La gente ha querido asumir esto como una religión. La religión es como una letanía que se repite. Ser el reino no. El reino no es una letanía. No es algo repetitivo. El reino es el gobierno de Dios Padre a través de su Dios Jesucristo. Eso es el reino. El gobierno de Dios Padre. Eso es el reino. El tema de hoy es Hacedor del Reino. Hacedor del Reino. El texto, Santiago 5, del 7 al 20. Santiago 5, del 7 al 20. Tema de hoy es Hacedor del Reino. Que siempre tomen su Biblia inmediato. Santiago 5, del 7 al 20. Y te dice. Por tanto, hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad. Como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana. Y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmar vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Hermanos. No os quejéis. Unos contra otros. Para que no seáis condenados. He aquí. El juez. Está. Delante de la puerta. Hermanos míos. Toma como ejemplo de aflicción y de paciencia. A los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí. Tenemos. Por bienaventurados. A los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso. Y compasivo. Pero todo. Pero sobre todo. Hermanos míos. No juréis. Ni por el cielo. Ni por la tierra. Ni por ningún otro juramento. Sino que vuestro sí. Sea sí. Y vuestro no. Sea no. Para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Agoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Uniéndole con aceite. En el nombre del Señor. Y la oración de fe. Salvará al enfermo. Y el Señor. Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados. Le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas. Unos a otros. Y orá unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. O es de mucho. Elías. Era hombre justo. Sujeto. A pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. Por tres años. Y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Hermanos. Si alguno de entre vosotros. Se ha extraviado de la verdad. Y alguno le hace volver. Sepa. Que el que haga volver al pecador del error. De su camino. Salvará de muerte un alma. Y cubrirá multitud de pecados. Tema de hoy. Hacedor del reino. Jesús. En Matos 4.17. Dijo. Arrepentidos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Decía que el reino. Es el gobierno. De Dios Padre. Manifestado en su hijo Jesucristo. Antes de que Jesús viniera. Lo que operaba y mandaba. Era la ley social. La ley establecida. Bajo el sacrificio y el esfuerzo humano. Esa ley hizo que el ser humano pudiera reconocer que no puede. Que no se puede. Que no hay forma. Por más bueno que usted quiera ser. Por más bueno que usted quiera ser. Por mejor intención que usted quiera tener. Usted no va a poder. La ley mostró al ser humano. De que no se puede. Muchos de nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos escuchen. ¿Escuchen nuestros hijos? ¿Usted escuchó cuando le enseñaron? ¿Usted escuchó? ¿Usted da madre que se la dio en la más moralista del mundo? ¿Usted escuchó? ¿Usted, Julio? Que se la da a un hombre sumamente recto. Un hombre que quiera exigirle a otro. ¿Usted escuchó? No. ¿Usted, Yesenia? Que privaba en lo más recto y lo más moralista del mundo. ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? ¿Usted escuchó? ¿Le da vergüenza de decirle? No, yo no escuché. ¿Usted, Raúl? Ahí sí hay moralidad y rectitud. ¿Usted escuchó? Nadie pudo. Nadie escuchó. Por lo tanto, Cristo Jesús vino a establecer el gobierno, el reino de Dios. Un reino donde nos enseña la manera como poder desatar, manifestar todo lo de Dios Padre. Cristo vino a manifestar, Cristo vino a enseñar cómo manifestar, Cristo vino a que nosotros supiéramos cómo administrar ese reino. ¿Cómo nosotros mostrar ese reino? ¿Cómo enseñarle a otro ese reino? Por eso es que el tema de hoy es hacedor del reino. ¿Qué es hacedor? ¿Qué es hacedor? Hacedor es uno que hace, causa o ejecuta algo. Un hacedor es alguien que hace alguna cosa, encargado de administrar algo. No, eso es un hacedor. Y eso es lo que Jesús vino a establecer. Y eso fue lo que Dios Padre quiso de nosotros, que nosotros seamos hacedores de su reino. Yo hoy le decía a alguien, Dios no viene a darte. Muchos que tienen la paupérrima vida de estar pidiendo, ¿cuántos pididones vinieron hoy? Miren, chequen bien, al final, miren bien para que no se le acerquen a esa gente. Piden mal que el caray. Muchos quieren buscar a Dios como pididones. Dame, 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 dame. Siempre están con una pedidera, siempre están orando a Dios. Están orando a Dios para que Él me dé. Siempre como que tú crees que hay una cancilla. O Dios parece, no sé, si es conani o el plan social. ¿Cuántos de ustedes creían que Dios era el plan social? Claro, como ustedes viven cerca ahí por Villado Alto, ahí mismo. Hay uno ahí, tengo ese ahí, cuando hay una que da, y tengo a Dios. Dos planes sociales tiene usted. Pero no, Dios no viene a darte. Dios viene a entregarte. Dios no viene a darte. Dios viene a entregarte. Dios no quiere darte nada. Dios no es, Dios no es como el hombre que está pensando en materia o en situación. O en un caso. O en una deuda. O en un compromiso que tengo. O no porque yo, siempre todo el mundo está enchivado, entretenido, en una vaina rara. Siempre pensando en algo que me hace falta. Cuando Dios no quiere que te enfoque en lo que te hace falta, ni en lo que necesita. Dios quiere que te enfoque en Él. ¿En quién quiere Dios que te enfoque? En Él. Si usted se hubiera enfocado en Dios, no estuviera con esa paupérrima vida. Dios, Dios lo que quiere es entregarle para que usted sea un hacedor. ¿Qué es un hacedor? Uno que ejecute. Dios quiere entregarte para que tú seas un administrador. ¿Para qué Dios quiere darte? Mira bien el que está al lado tuyo. ¿Tú crees que ese es un buen administrador? Míralo bien. ¿Da o no da? Ok, tú eres peor administrador que Él. Tú eres un abusador. Gente así, lo que hay que meterlo preso. Y no se ha dado nunca en la vida. Pero gracias al Señor. Gracias al Señor por su misericordia. Porque el hombre no tiene piedad. ¿Dios quiere darte algo, usted? No. ¿Qué quiere Dios? Entregarte. Dios quiere que seamos hacedores. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Qué es hacedor? Uno que ejecuta. Un administrador. ¿Usted cree que está listo para administrar? ¿Usted está listo para administrar? Ah, ok. La gente no está lista ni para decir no. Hello. Óyeme. ¿Usted todavía está rebucando? Porque le da miedo perder. Le da miedo perder lo que es suyo. La gente va a perder lo que era suyo. ¿Qué es lo que la gente va a perder? ¿Usted no va a perder algo que Dios le dio? Hay gente que dice, wow, ese muchacho. Este muchacho tenía tantas riquezas. Le dieron tantas riquezas. Que la perdió. Nadie le dan. A nadie le han dado nada. Esto es tan serio. Tan serio. Que a usted le entregaron y usted no lo sabe. ¿Usted sabe por qué yo subo una gente como usted? ¿Usted sabe por qué yo me la juego por usted? Porque yo vi lo que a usted le entregaron. Nadie se entrega por otro sin saber lo que hay. Dios ya nos entregó. Nosotros estamos siendo preparados, entrenados, formados, procesados. Para saber administrar lo que ya tenemos. Escríbalo. Somos preparados, entrenados, procesados. Para administrar lo que ya tenemos. Esa mentalidad de que me van a dar. Es una mentalidad paupérrima, limitada. Por eso, que ser hacedor del reino. Es uno que administra el reino. Es uno que asume el reino. Es uno que tiene otro método. Otro principio. Otro fundamento. Hay algo que me gusta del reino. Y es que muchos creen que el reino omite algo. El reino es tan integral, tan puro, tan firme, tan subliminal, en todos sus aspectos, donde no deja nada, ni en lo lógico, ni en lo ilógico fuera, que el reino abarca todos los principios. Universalmente hablando. Por lo tanto, cuando usted es hacedor del reino, usted integralmente es una persona que asume todo tipo de principios. ¿Alguien me entendió? Así que si usted quiere ser integralmente pleno, completo. Entonces, hágase del reino. Asume el reino. Sea hacedor del reino. Para ser hacedor del reino, usted tiene que manejar, manejarse bajo unas posiciones que va a delatar quién es usted. Y son características de personas que asumen el reino. Por eso que el reino, nadie lo puede mostrar sin un hijo. ¿Quién es la única persona que muestra el reino? No, dile que está lo tuyo. Tú. ¿Quién es la única persona en su familia, en su trabajo, en la calle que puede mostrar el reino de Dios? Usted es la única persona. Uno de los espíritus de error más satánicos que yo he escuchado es aquellos que hablan de Dios creyendo que porque hablan de Dios, están hablando de Dios. ¿Cuánto hablaban de Dios? Usted es lo que era un voltero, jabladorazo. Usted hablaba de Dios para que la gente creyera que usted conocía a Dios. ¿Cuánto de ustedes hablaban mucho de Dios y no sabían quién era Dios? ¿Y hablaban de quién? Nadie hablaba más de Dios que usted. ¿Cuánto de ustedes se sabían más de 15 capítulos de la Biblia? De texto bíblico. ¿Eh? ¿Y usted conocía el Manuel de Vida? Usted sabía 15 capítulos de texto bíblico. ¿Cuánto de ustedes estudiaron teología? ¿Teología? ¿Teología? ¿Cuánto de usted del Manuel de Vida? ¿De principio legal? Porque usted diga Dios no significa que lo conoce. Dios no quiere que usted hable de él. Dios quiere que usted muestre su reino. Escriba. Dios no quiere que tú hable de Dios. Vamos a hablar de alguien que yo ni conozco. Que no he visto nunca. Dios quiere que usted muestre su reino. Por eso que la única forma que la gente conocerán de Dios es viendo su reino a través de mí. La única forma que la gente puede decir. ¡Wow! Tremendo. Vi a Dios. ¿Cómo que viste a Dios? Sí, 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 sí. Esa amiga, esa hermana, ese amigo. Me dio un consejo. Me dio una idea. Me influenció con cosas muy positivas. Me ayudó. Me convenció. Y con eso la gente dice. ¡Wow! Dios es real. Esa gente me habló de algo que nadie me hubiera hablado tan claro. Una de las cosas que más disfruto de estos ministerios apostólicos. Es que aunque hay muchos hechiceros creyendo que no se puede lograr. Lo apostólico acuérdense que es algo totalmente. Muy lineal, muy radical. Y hasta que no vea lo de Dios, no se detiene. Y yo estoy viendo muchos reinos de muchas personas. Veo el reino manifestado en ellos. Que puedo decir, ¡Gloria a Dios! Hay personas que ya me están sacando de esta boca decir, ¡Gloria a Dios! ¿Cómo que yo estoy diciendo últimamente? Cuando usted saca un gloria a Dios de otra persona, de su vida, es porque el reino ha llegado a su vida. Y yo le voy a dar características, puntos de esa persona donde mora el reino. Número uno, una de las cosas que muestra un hacedor del reino es la paciencia. La paciencia, que es la característica de un hijo. Número uno, la definición de paciencia es la capacidad de controlar toda ansiedad, ansiedad y provocación. Definición de paciencia es la capacidad de controlar toda ansiedad y provocación. Lucas 21.19 dice, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Un hijo muestra el reino con su paciencia. Pero cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de tener control. El control viene cuando usted conoce. El que no conoce, no controla. Porque para tener autoridad o autodominio, tiene que conocer. Nosotros siempre seremos provocados. Siempre vamos a ser provocados. Siempre seremos tentados. La tentación es producto de la insatisfacción que usted arrastra. ¿Cuántos de ustedes le dicen al diablo que usted está insatisfecho? ¿Cuántos? Ustedes viven diciéndole al diablo, Me duele aquí, yo quiero esto, siento esto, me pasa esto, estoy alto de esto, ya no aguanto esto, yo no quiero esto. Yo quisiera esto, yo no vivo esto, yo no aguanto esto, yo no vivo esto. Esto me tiene a mí así y esto me tiene a mí asado. Viven dándole información al diablo, diciéndole dónde ustedes, de qué ustedes carecen. Por eso para el diablo les es tan fácil cogerlo a ustedes de títeres del diablo. Y los títeres del diablo dicen, y me duele aquí, y estoy harta de aquí, y me puya aquí, y ahí no va a ir acá, y no me gusta aquí, y yo estoy harto de aquí. Y viven diciendo al diablo todas sus carencias. Y el diablo dice, ¿cómo son? Así asado a gracia. Míralo cómo te lo traigo, cómo te gusta. Y después te dicen, ay, con una tentación, Josefina, porque esa poquita tuya parece una letrina. Y después te tienen así, ay, cómo me gustan. Pero he casado. ¿No he casado? He casado. Pero es como me gustan, pero he casado. Ay, lo que yo quiero. Ay, ¿no tiene uno? Ay, cómo me lo recomendó el médico. El médico te recomendó ese. Pero del reino. Aguanto yo, ay, la mierda. Toda la mierda, toda la mierda. No. Esa es la responsabilidad del compromiso. Ahí es que es donde Dios te quiere, asumiendo lo que te corresponde. Todo el mundo está siendo provocado de sus propias insatisfacciones. Y le están tentando por lo que ya usted, con esa boquita de letrina, ¿Cuántos tienen boquita de letrina aquí? Que viven dándole pólvora al diablo para que el diablo lo provoque. Para que sus ansiedades aumenten. Para que las tentaciones lo hagan patinar. Lo lleven a consumar pecado. Acuérdense sobre la concupiscencia. Que la concupiscencia es lo que quiere desviarlo de lo correcto. De lo que le corresponde. De lo que tiene que ir. Usted siempre está luchando con lo correcto. Lo correcto le dice es esto, lo correcto. Pero es que lo que yo quiero es lo incorrecto. Por eso que todo el mundo le quiere buscarle la lógica a lo incorrecto. ¿Cuánto aquí le quieren buscar la lógica a lo incorrecto? Buscarle la lógica a lo incorrecto. No, pero que mira, viéndolo bien. Eso no está malo tampoco. Porque viéndolo bien, eso no le hace daño a nadie. ¿Quién dijo que eso no le hace daño a nadie? Entonces, la paciencia es la capacidad de controlar toda ansiedad. La ansiedad, esa es la inconformidad que quiere que tú haces. No aguanto. Y que no llega. ¿Y por qué no llega? Miren, para usted saberse manejar en esto de reino, primero muérase. ¿Qué es morirse? No, no es negarse. Morirse es morirse y se acabó. ¿Por qué el que está muerto no sabe ni decirlo? ¿Y tú lo dijiste, está viva? ¿El que está muerto tiene ansiedad? ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? ¿Por qué la gente sabe que usted es ansiosa? Y un ansioso. ¿Por qué? Porque usted está vivo, todo el mundo lo nota, todo el mundo lo ve. Usted lo dice con su expresión, con su forma de hablar, hasta con sus acentuaciones. Usted lo manifiesta con su gesto, con su mirada, con todo. El ansioso, con cualquier expresión, lo va a denotar. El diablo trabaja con la pólvora que tú le das. Muchos creen que pelean con el diablo. Mire, mire. Usted conoce al diablo. El diablo no pierde tiempo con gente que le dan pólvora. El diablo pelea con el que él no conoce. ¿Con el que conoce? ¿Para qué perder si lo conoce? ¿El diablo no conoce a usted? Si lo conoce, entonces sabe cómo meterle mano. Usted tiene, óyeme. Hay dos gente que no lo pueden conocer a usted. ¿Quién lo hizo a usted? Dios tiene que conocerlo. Él de Dios. ¿Cuál es el que el diablo conoce a usted? El diablo conoce a usted el que él marcó. Ahora, ¿el diablo conoce el que Dios hizo? ¿Conoce a Satanás el que Dios hizo? No. ¿Cuál conoce? El que él marcó. Bien. Entonces, le decía que el que él conoce, el marcado, lo conoce también que cualquier expresión sea vista, pose, posición de cuerpo, lo que dice, sus gestos, todos esos detalles, están marcados a él saber su satisfacción y su ansiedad. Ahora, vamos a chequear, vamos a hacer una análisis a Lía. Vamos a chequear a Lía, mírenla. Miren, ¿está ansiosa, Lía? ¿Cuánto creen que Lía está ansiosa? ¿Se dieron cuenta cómo pudimos notar ansiedad en alguien que simplemente está parado ahí? Y si eso es usted que es limitado y puede hacer un análisis a una persona, ¿cuánto es el diablo que fue que lo amargó? ¿Cuántos de ustedes, por las diferentes vías de expresión, le dicen al diablo sus ansiedades, le comunican al diablo sus insatisfacciones? ¿Cuánto? Eso es lo que tienen que enfrentar. Eso no es mostrar reino. Eso es mostrar diablo. Eso no es mostrar reino. Porque si yo estoy mostrando lo que él me ha marcado, es a Dios que estoy mostrando. Cuando al diablo yo le muestro reino, se vuelve loco. Cuando al diablo no sabe de mí, ¿sabe qué hace? Inventa. Si usted ve que el diablo está hablando de usted inventando, gócese. ¿Por qué? Porque ya el diablo no sabe quién es usted. Muchos se sienten mal cuando el diablo habla mal de ellos. No, no se sienta mal. Ponte contento. Guau, al fin. Lucas 21.19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Por eso es que nuestro estilo de reino es un estilo de vida que nos lleva a ganar nuestras almas. Nuestras almas no se va a ganar, sino que cada día se va manifestando reino a la medida que nosotros estamos conectando al manual de vida. El manual de vida es el que no dinamiza el reino, el que no enseña el reino, el que no muestra el reino. Por eso es que nosotros no podemos estar sin conectar con el manual de vida. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo van a seguir con esas palabras? No se pueden parar. No, diablo, no vamos a parar nunca en la vida. La palabra no se detiene nunca, ni se parará nunca. La información profética es una constante. No podemos deligarnos de ella. Es lámpara, es luz a nuestro camino, es lumbrera. No hay forma de vencer las tinieblas si no tenemos la lámpara, que es el manual de vida. Es la que alumbra nuestro camino. Capitán Julio, usted que ahora está conectando con el manual de vida, usted está sintiendo cómo se está iluminando el camino, ¿sí o no? ¿Qué dice el dado? Sí, señor. Déjelo ahí. Ah, ¿hasta cuándo hay que ser paciente? Porque también vamos a chequear, porque no puede hacer que uno viva tan, no, 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 porque tiene que haber un límite, señores. ¿Hasta cuándo hay que ser paciente? Porque te pusiste una vaina, todo y todo, pero uno, hasta un día también. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú has oído a alguien decir eso? Óyeme, hasta un día, ¿tú has escuchado a alguien decir eso? ¿A quién usted ha escuchado decir eso? ¿Usted no ha escuchado nunca decir, hasta un día uno se cansa? ¿Usted nunca ha escuchado a nadie decir eso? Nunca en su vida. ¿Usted no ha escuchado decir, ya me cansé? ¿A alguien en la vida, usted nunca ha escuchado a alguien decir eso? ¿A quién? A tu mamá. Entonces, ¿hasta cuándo hay que ser paciente? ¿Hasta cuándo hay que estar con esa vaina? Porque, óndale, que el diablo ya no te conozca. Que ya todo el diablo no te vea la impaciencia. Que ya él no vea la marca que hay en ti. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice Santiago 5, 7? Ven adelante. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vamos a dejar que José, que lo invité para eso, me lea Santiago. Escuchen bien. Escuchen lo que José aprendió. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. A ustedes nos dijeron que en esta semana que esta pez no es hasta la venida. Siga. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Mira bien, igualito como el tipo del campo donde usted nació. Cómo sembraba y esperaba. Tranquilo. Siga. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Perdón. La paciencia sí produce una cosecha de bien. El tigreaje tuyo del diablo y tu ansiedad es no aguante más. ¿Por qué no aguanta más? No porque tú has aguantado mucho. Y porque tú has aguantado mucho no significa que tú no vas a cosechar. ¿Alguien me entendió? Cuando usted ya no quería aguantar, era cuando ya iba a parir la tierra. Muchos de ustedes en el momento de parir la tierra dijeron, a la mierda tocará. Me tienen alto. Cuando iba a cosechar. Y de nuevo para 3-0 a comenzar. Y en eso se lo ha pasado a ustedes. Toda una vida, año tras año, avortando. Tened también vosotros paciencia. Tened vosotros también paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Nuestros corazones, afirmémoslos. Porque la venida del Señor está cerca. Esas son las personas que son del reino. Lo que Él viene a buscar son la gente paciente del reino. No es al ansioso, iracundo, inconstante. Aquel que, por donde quiera que tú le veas la característica, en todas sus expresiones, tú dices, ese no es del reino. Porque todas sus impaciencias lo delatan. Gracias, hermano. Usted puede ir. Ah, pues tú haces preguntas. Ok, pero espérate. A la pregunta, José. A la pregunta, José. Y si la tierra es mala. ¿Para qué tú crees que es la semilla? Para destruir la tierra mala. Y pueda producir buena cosecha. ¿Por qué creen que estamos sembrando una buena semilla? Es para que se reviente la mala tierra. Porque no es cuestión de que si la tierra está buena. Es si tengo derecho en la tierra. ¿Tengo derecho en la tierra? ¿Tengo derecho en la tierra? ¿Y quién le dijo usted que estaba buena en la tierra? Usted tiene que trabajarla. Señores, dejen su teléfono. Que yo lo llamo. Gracias.